Vamos a dejar momentáneamente en un rinconcito el maquillaje indie y nos vamos a pasar al maquillaje de alta gama, concretamente con las novedades de Guerlain, coloretes y corrector de la gama Terracotta. Bueno, pues si no lo sabéis, yo os lo digo, el año pasado sacó alrededor de marzo, creo que fue, del año 2023, Guerlain sacó una nueva base de maquillaje, Terracotta Letente, fue bastante bombazo la verdad, yo la compré, tenéis un vídeo por ahí, me gusta muchísimo, 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 por supuesto la he usado. Hoy es un acabado como empolvado, no hay que sellarla, en fin, para pieles grasita, a mí por lo menos la tengo vista, me viene muy muy bien, pero se ve gente con piel seca, he visto reseñas de gente de piel seca que no le digusta tampoco, entonces bueno, parece que es una base muy interesante para muchos tipos de pieles. Pues ahora he sacado el corrector de la misma línea, Terracotta Concealer, percepción natural, 24 horas, sin transferencia, 95% de ingredientes de origen natural y además del corrector, pues ha sacado 6 tonos de coloretes, yo he cogido 2 tonos, es bastante bonito, muy normalito, bueno, dentro de la gama Terracotta no tenía coloretes, de hecho Guerlain solo tiene, que yo sepa, una fórmula de coloretes y no es muy famosa, yo de hecho no tengo ninguno, nunca me ha llamado muchísimo la atención, pero la verdad que estos tonos nuevos que he sacado, estos 6 tonos, pues me han gustado bastante. Yo lo he comprado todo en Primor, que ya lo tenéis disponible, Endronix está anunciado los coloretes, pero no están todavía para comprar y el corrector no sé nada y por supuesto la página del cliente también lo tenéis disponible, un poquito más caro, ya sabéis. En Primor la verdad que me ha salido bastante bien de precio, como 29 euros cada colorete, porque había un pequeño descuento del 10% y el corrector 28, si no recuerdo mal. Entonces, vamos a hacer swatches de las tres cositas, vamos a comparar los coloretes con otros, vamos a probar el corrector también, vamos a comparar lo que nos dice la página web de Guerlain concretamente, dice que el Terracotta considera que ofrece una cobertura excepcional y fácilmente modulable, garantiza una perfecta fusión con la piel, textura suave y sensorial, especialmente confortable, proporciona 24 horas de hidratación, 24 horas de fijación óptima, no transfiere y como eslogan debajo del título que nos aparece es la perfección en un acabado fluido, la ligereza de una textura en polvo. Por lo que parece debe ser igual que la base, que ya os digo, lleva como polvo en la formulación o algo así, porque, bueno, se queda como polvo. Entonces, bueno, parece ser que esto podría ser algo así también. En cuanto a los coloretes, tampoco dice mucho textura ligera, confortable colorete en polvo de larga duración, resalta el tono natural de la piel, con un velo de color totalmente proporcionado, modulable y ligero. En fin, todo muy modulable, esto parece que alcanza una cobertura total, según nos dicen, entonces, bueno, vamos a probarlo todo. Este matón me he cogido el 1N, en la base la tengo en el 2N, me está un pelín oscurilla quizá y no se nota demasiado. Quizá yo hubiera sido el 1.5N en la base, pero bueno, total, me he cogido el 1N que aunque sea un pelín claro a lo mejor me va a balancear un pelín la cara. Este es el aplicador, bastante típico, nada, nada espectacular, tipo gloss, es finito, no es muy gordo. Sale bastante poco, al salir el, lo que es el aplicador como que siento que ha costado un poco, con lo que entiendo que retirará bastante el exceso que tengo. Un poquito de zoom para verlo todo bien. Con esa cantidad que he puesto le he quitado como lo que se veía en la superficie, puedo seguir aplicando, pero ya digamos que no hay ningún pegote en el corrector. Voy a aplicarlo con una brochita. La verdad que el tono no lo veo tan claro. La verdad que de este no he visto ninguna reseña todavía y no sé lo que la gente está pensando. Ya digo que la base tuvo bastante éxito. Vale, creo que respecto al color, ahí lo veo bastante más blanquito, pero en el espejo solamente lo veo un pelín más claro que la base, no lo veo nada, nada exagerado. Bueno, como veis no he puesto muchísima cantidad tampoco. Lo que sale del aplicador, que ya os digo, no es mucho. He hecho un pequeño swatch junto con la base para que lo vierais, la diferencia de tono y al encendro con el dedo he notado la base un poquito más fluida que el corrector. El corrector lo he notado un pelín más densito, no muchísimo, pero un poquito. Esta es la base en el tono 2N y este es el corrector en el tono 1N. Pues ahí estaría un ojo con y un ojo sin. Vamos a ver un poquito en el otro. Igual, he gastado todo lo que se viene con el aplicador. Bueno, ahí estaría el segundo. Este que hace ya un rato ya me lo he puesto. Debo deciros que está completamente seco. O sea, no transfiere nada prácticamente. O sea, que cuando pase un pelín más de rato, entiendo que se sellará completamente. Eso me gusta porque no me obliga, igual que con la base, a sellarlo. Y eso para mí es un punto importante. Bueno, ya lleva un ratito, ya se está secando este izquierdo también. Pues así de primera y de esta aplicación inicial, debo decir que de cobertura media... Voy a poner un poquito más porque como dice que es modulable, Quiero ver si poniendo un poquito más consigo más cobertura. Aunque es cierto que lo veo corregida la ojera, pero sí que sigo viendo un pelín ahí, un poquito de moradillo. Bueno, vamos a ver si conseguimos un poquillo más. No sé si apreciáis si ahora tengo más cobertura en este. Un pelín quizá, sí. Por igualarlo, voy a poner un pelín aquí también. Bueno, creo que sí se nota definitivamente que se ha modulado un poquito la cobertura. Y aquí ahora estoy un poquito más corregida. Yo creo que sí que sí que se nota. Me gusta bastante. Así sería como quedaría, sin sellar. Está todavía secándose. Voy a sellar una con polvo a ver cómo queda. Voy a usar los polvos de Laura Mercier, los Ultra Blur. Le doy un poquito para quitar. Por si queda alguna rayita, algún pliegue. Bueno, este ya estaría sellado. Este está todavía secando un poco. Y veo que se me ha acumulado en un poquito. No sé si se llega a ver ahí. Quizá no se llega a ver. Pero está ahí metido como en las dos o tres rayitas. Antes de sellarlo, el acabado, como veis, es mate. No veo nada en la web sobre el acabado realmente. Pero vamos, cuando nos dice que es la ligereza de una textura en polvo, está claro que va a acabar en polvado y que no va a quedar nada luminoso. Entonces, efectivamente, como ya os he dicho, acaba sellándose el solo. Yo voy a sellarlo, pero que sepáis que es un corrector que parece que puede estar sin sellarse también. Ahí está un poco selladito. Ya os digo, me marca, me parece que me marca un poquito más los pliegues que el de Fenty, que fue ese último así que he probado más nuevo. Yo creo que este me lo marca un pelín más. Quizá por ser así un poquito más de textura en polvo. El otro era un poco más húmedo. Pero vamos, nada de que me preocupe ni que me importe demasiado. Ya os digo, un pelín por ahí, justo ahí, pero prácticamente nada. De momento, muy bien. Acabado muy parecido a la base. Se sella como solo, quedan acabados medio empolvaditos, muy ligero, como la base también. ¿Os acordáis que era muy, muy ligerita? Pues ha sido la impresión. No sale mucho, con un par de capas se queda una cortura media, media alta. Bien, bien. Pensad que el corrector era muy interesante. Desde luego lo más interesante son los coloretes. Así que vamos a verlo. Tengo dos tonos, ya os digo. Ha sacado seis. Os dejo por aquí una foto para que los veáis. Ha sacado como tres de light, light, light y tres deep, deep, deep. ¿Vale? Como en los mismos tonos, light pink, deep pink, light nude, deep nude. Y creo que es light coral, deep coral, si no estoy mal. A verlo de mi... Deep, no, dark. Light, nude, pink y coral. Y dark, nude, pink y coral. ¿Vale? Son tres tonalidades. Nude, más nude, más rosita y más naranjita. Coral. Y bueno, ya os digo. Yo me he cogido los tonos light nude y light pink. Ahora aquí la naranjita, pues no me haría mucha ilusión porque no suelo llevar muchos colores de naranja y ya tengo un par por ahí que me hacen el apaño para cuando me da la vena. Entonces, bueno, el packaging, como veis, pues es igual que el de los productos de polvo de Berlín, con carácter general. O sea, es precioso. Son un poquito más pequeños. Estos son cinco gramos. Por comparación, tengo aquí el iluminador que sacó también de la gama terracota en marzo del año pasado, para que veáis un poco la diferencia. Estos tenían siete, el iluminador, siete gramos y estos cinco gramos. Un pelín más pequeñitos. Yo desde que los vi estaba así, en plan, a ver cuándo salen, pasando por la tienda todos los días. Huelen igual que huelen todos los productos de rostro de Berlín. Me encanta. Vale, traen un espejito. Light nude, light pink. Os lo enseño así que creo que se ve un poco mejor la diferencia de los tonos. El light nude, que es este, es un poquito más nude. Lo veo como un pelín más tirando a beige, como un tono... Sí, como beige. Y este, rosa, rosa. Pero es rosa como con un punto sucio, como con un punto... La textura es muy, muy cremosa. Este light nude, que es tan clarito, no sé si se va a llegar a ver bien. Como recordamos que lo decía en la web, es que eran ligeros y bastante modulables. Lo que estoy viendo es que no he cogido en el swatch como mucho color de golpe. O sea, que son como que hay que construirlos. Este es el light pink y este es el light nude. Ya os digo, dejaré algún clip donde se vea, se aprecie un poquito mejor a la luz del sol y demás. De momento lo que noto es eso, que coge como muy poquito. O sea, que habrá que coger para construirlo. Eso sí, es como muy, muy suave. Incluso parece como que suaviza la textura de la piel, que lo estoy notando como en la mano. Ni esto ni lo otro nada revolucionario. Es verdad que los oscuros se ven muy chulos porque son como súper, súper pigmentados. Y supongo que a las pieles oscuras les quedará súper bien. Pero vamos, que no se ha caído tonos muy distintos a lo que, vamos, al uso diario. Cojo la brocha limpia, que ya la pobre no se limpia más de eso. Y en principio con el light nude. Miento, antes de eso voy a poner un poco de bronceador de Guerlain. Aunque creo que su producto más famoso son los bronceadores terracota. Yo no los tengo. Siempre he estado un montón de veces así, a punto, con el carrito. Pero nunca lo he echado. Y bueno, voy a ponerlo. Tengo algunos, pero son los que tienen como partes de colores de colorete. Entonces pues no quiero que perturben el tono de los coloretes nuevos. Así que voy a usar este de Glowish de Huda. Ahora sí, light nude. Vale. Salta un poquito de polvo al cogerlo. No muchísimo, pero sí un pelín. Bueno, eso ha sido así con un ligero toque. Se nota un poquito el color. Bueno, es un tono completamente nude. En verdad que aquí parece que se ve un pelín como más rosita. Rositabeicillo. Pero vamos, la verdad que se ve muy bonito en la piel. Muy nude. Bueno, no lo he comentado, pero son coloretes mate. No tienen ningún tipo de partícula, ni de brillo, ni nada de nada. Lo cierto es que veo ahí como un murillo, que no sé muy bien qué será. Habla de que tiene, o sea, de que proporciona un aspecto natural. Evoca el frescor hacia las mejillas tras estar al aire libre. Total, que mate. Ahora bien, se ve muy bonito. Vamos a probar el otro. Bueno, creo que con una primera aplicación ha alcanzado, digamos, el mismo nivel. Yo creo que este que le he dado como tres veces. O sea que, bueno, ahí se ve un poco la diferencia en él. He puesto el mismo número de capas en los dos lados, como una. Tres veces he vuelto a coger el... Yo se veo el light pink más intenso, el color es más oscuro, definitivamente. Como dice que es modulable, vamos a ver hasta dónde podemos modularlo. Yo creo que ahí está bastante intenso ya. A pesar de ser mate, que siempre se puede quedar como un poquito más seco en la piel, la verdad es que me gusta muchísimo como se ve. Me gusta mucho que sea construible, que no te pongas de una ahí todo el color. Bueno, este me parece de diario absolutamente perfecto. Este un poquito más subido. Voy a probar con una brocha un poquito más densa. A ver si puedo modular este un poco más. Bueno, vamos a terminar las mejillas con uno de mis frutos favoritos. El iluminador terracota que salió el año pasado. Ya sabéis, salió en dos tonos. Uno más champán, uno más doradito. Bueno, y ahí estaría. Un poco de actualización en el corrector, que ya llevo un ratito con él. Sí que se ve... Me veo los plieguecitos. Me parece un poquito seco. Quizá para las personas que tengan la ojera muy muy seca no os guste. Bueno, ya os digo, eso de que sea como un acabado como empolvado, quizá no es la mejor idea. Pero bueno, yo lo voy a seguir usando. A mí sí me está gustando, pero bueno, vamos a ir probándolo, a tenerlo más hora. Me ha gustado mucho lo ligero que es, que se asiente solo. El tono me ha parecido estupendo también. La cobertura bien. Media alta, te deja poner un par de capitas. Sí que he visto un cambio de cobertura de una capa a las dos capas. Luego los coloretes me gustan mucho. Esta es la mejilla natural con el light nude. Esta un poquito más fuerte con el light pink. Me ha gustado mucho. Os voy a dejar ahí insertar algunos clips con algunas comparaciones. Sobre todo con, bueno, más bien por tono. Con el Darmani que salió también el año pasado. Muy interesante y bastante parecido. A priori tengo que sacarlo. Pero así como de lo que recuerdo, parece un poquito, puede parecer parecido al light pink. Aunque creo que el otro es un poquito más como rosa intenso. Ya os digo, este parece un poquito más empolvado. Pero bueno, ahí haré unas cuantas comparaciones. El de Huda Beauty que me gusta mucho. El de Glowish, el moradito, también puede parecerse un poco a este. En fin, os dejo por aquí unos clips con las comparaciones. ¡Gracias! 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 Bueno, hasta aquí el vídeo, contadme qué os ha parecido. Si alguien estaba interesado en estas cosas, si las vais a coger, si estabais espectantes como yo. Hablamos en los comentarios y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!